Buenos días, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3331, 12 de enero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super Chance es tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega su número favorito en nuestros puestos de venta y haz su sueño realidad. Y el número ganador es el... 8 De nuevo, el número ganador es el... 8 8 1 2 Repito, el número ganador es el 8812. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz día.